Bienvenidos nuevamente a Diálogos Tecnológicos de Canieti. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación de Laura Machuca de EduSpark. ¿Cómo estás, Laura? Muy contenta, agradecida de esta entrevista, Juan Carlos. Gracias por tu invitación. También agradecemos a nuestro patrocinador Nordata, que hace posible todos estos podcast. Muchísimas gracias. Laura, platícanos tus generales, de dónde eres, de dónde vienes. Claro, pues yo nací en la Ciudad de México, tengo 58 años y ya más de, podríamos decir, 50 viviendo en Monterrey. Los últimos 13 años he estado viviendo en Austin y esto ha sido pues para ir dándole un acompañamiento al área comercial y la internacionalización de EduSpark. EduSpark es nuestra empresa, somos ocho socios, de los cuales seguimos dos socias fundadoras, mujeres, Rosario Sepúlveda y tu servidora, somos las socias mayoritarias y pues tenemos el enorme gusto de atender a la educación. Ahora sí que se nos ha cumplido la visión con la que nacimos. Es una visión en que vimos a EduSpark atendiendo sin fronteras a la educación y siempre con el pilar fuerte de la neurociencia y de la tecnología de la mano para una mejor educación. Y pues eso nos hizo nacer hace 21 años como empresa y ahora tener la, hacer realidad de muchas maneras esta evolución tecnológica que también ha sufrido EduSpark y que ese acompañamiento a la educación, básicamente preescolar, ahora ya primaria y secundaria también, ha sido siempre efectiva, ha sido siempre pues en retos de mejora y siempre escuchando al cliente para lograr que esto suceda justo para brindarle mejor herramientas a los docentes y para que los alumnos y los pares pues estén muy contentos de ver los resultados. Y ya llegamos a la primera generación de alumnos que habiendo estado en preescolar con EduSpark ahora están graduados y bueno son cientos los testimonios que nos dicen que los niños no olvidan una palabra de las canciones que aprendieron con EduSpark y pues casi todo lo que aprenden con EduSpark es al ritmo, pues si no es un sonsonete, es un ritmo, es una canción, es juegos y mucha interacción. Entonces realmente no se complace mucho esto. Yo soy ex alumna de la Universidad de Monterrey, me gradué de la carrera de licenciado de Administración de Empresas, estudié algunas diplomados precisamente del área bursátil, yo fui apoderado promotor porque me desempeñé por casi 14 años en Casa Bolsa Bancomer, llegué a ser la subdirectora del área patrimonial aquí en Monterrey y pues bueno tuve una experiencia inolvidable y realmente grata, rodeada de gente muy profesional, muy conocedora y siempre de los cuales aprendí mucho. No quiero nombrar a uno porque tuve muchos jefes, todos ellos fueron, dejaron una huella grande en mí y pues bueno, no los nombro, repito, son gente muy importante, gente que realmente me ha dejado muchas enseñanzas y además toda una etapa donde más que clientes tuve amigos, así es que también a los que vean esto, les mando un saludo y un agradecimiento. Fueron miles de clientes verdaderamente satisfecha yo de haber cumplido con ellos y pues ahora en estos últimos 21 años ya dedicada de lleno a la innovación tecnológica y sí te puedo decir que que somos una empresa pionera en este tema de la innovación educativa desde hace 21 años. Hablando de eso, Laura, ¿qué es lo que hace Edus Park? Edus Park es una empresa que que nació para desarrollar contenido digital apoyado para apoyar la educación de preescolar, después y después continuamos con primaria y algunos elementos de secundaria. Realmente nuestro enfoque ha sido cómo lograr que incorporemos en estos desarrollos y en su diseño instruccional todas las aportaciones que nos ha brindado la neurociencia que desde hace 21 años había mucho que tomar en cuenta de cómo funciona el proceso de aprendizaje, cómo funciona la creación de conexiones neurológicas para que ese aprendizaje sea efectivo y entonces todos esos elementos o principios de neuroeducación fueron los que dieron pie a la metodología en la que nos hemos sustentado y pues luego definitivamente a reconocer que que a la educación le hacía falta algo diferente y así como pues ha habido muchos muchos pioneros que buscan nuevos modelos o nuevos filosofías educativas pues nosotros nos 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 de verdad nos anclamos en combinar la tecnología en combinar la neurociencia y recursos efectivos en manos de los maestros creados con con ambos componentes tecnología neurociencias y por supuesto pues el el ingrediente necesario que funcionara para cubrir aprendizajes esperados oficiales en inglés y en español así es que nuestros desarrollos digitales cubren ahorita preescolar y primaria todas las materias cubrimos toda la currícula de 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 nuestro país cubrimos ya la currícula de texas somos somos certificados en empresa certificada con dos programas uno de preescolar para educación bilingüe y otro de aprendizaje de español desde de toda la educación básica de texas en una competencia y en una certificación pues fue muy fue muy dura muy intensa pero nos enorgullecemos y te puedo decir que somos la única empresa mexicana que tiene esas certificaciones además de que somos la única empresa pequeña que estamos compitiendo y mexicana compitiendo en ese mercado tan feroz no sólo de la parte editorial sino de la parte ahora tecnológica para llevar soluciones digitales en estos tiempos que son más que necesarias eso es un reto importante la obra porque estás estás trabajando con una generación que sabe más que los maestros de tecnología no sea por en estos tiempos a mí me llamaba mucho la atención lo vi hace poco que mostraban una foto de 1950 este de un carro de un automóvil y un y un automóvil del día de hoy y mostraban edificios de 1950 edificios de este actuales y se ve un cambio importante pero en la educación hasta antes de la pandemia era la misma foto de 1950 ahora es el mismo modelo pero ustedes vienen a romper ese modelo que hace mucha falta en 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 la educación este amable por tu por tu comentario es bien acertado porque eduspar vino a hacer un rompimiento y y no lo podíamos decir al principio porque la verdad causaba fuimos estridentes causaba a veces incomodidad el decir que queríamos romper paradigmas pero finalmente fue lo que hicimos y a través del tiempo pues las situaciones pusieron a la educación en ese rompimiento de paradigmas al cual se habían resistido un poco pero yo no hablaría de 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 solamente esa comparación del aula que no cambió en 100 años porque a veces las cosas externas no no son las que a eduspar le importan nosotros tenemos aulas transformadas absolutamente para bien y no necesariamente porque tengan los bancos y las mesas ergonómicas de última generación o porque pongan esas fotografías de la de las grandes aulas inclusive nos tocó pasar por todo el periodo de innovación en los pizarrones electrónicos y créeme que hasta llegamos a visitar lugares muy muy lejanos yo personalmente llegué después de tomar avión y dos autobuses a un pequeño lugar allá entre la frontera de veracruz y y oaxaca este y mi gran sorpresa fue que yo iba a darles una demostración yo estaba en esa zona y y me me ofrecí dije yo a donde estén los voy a visitar entonces llegó y el salón el salón estaba rodeado de seis pizarrones interactivos era un aula que le habían vendido por por las perlas de la virgen pero cuando llegó pues no las tapa no las usaban porque se maltrataban y a veces proyectaban una película entonces cuál fue la irrupción vamos a ir la cuál fue esa sorpresa esa sorpresa y ese cambio disruptivo que trajo eduspar que dio los contenidos que dio los programas para el maestro para dar cada día del año escolar con recursos digitales un material que no entretuviera al niño un material que le ayudara a terminar con éxito el proceso del de lectura para aprender inglés para aprender matemáticas ciencias incluso habilidad algunas habilidades digitales pero nuestro enfoque de tecnología no es la enseñanza de la materia de tecnología nuestro enfoque es brindar todos los recursos al maestro para dar sus clases diarias con apoyo de la tecnología pero a través de recursos que están diseñados para un aprendizaje muy efectivo muy variado y de y realmente motivante entonces me llama la atención que comentas la neuro neurociencias este sí y tiene razón o sea una cosa es la estructura del aula de del catedrático dando una clase y todos apuntando escuchando y la otra es la estructura de la educación hay 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 algunos yo desde mi trinchera de de padre de familia con 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 hijos estudiantes veo que ha habido algunos cambios desde mi desde mi perspectiva necesitamos una transformación educativa el tec ha hecho algunos cambios este ha tratado de orientarlo hacia competencias tenemos que modificar eso cuál tú con tu experiencia en todo esto cuál es tu opinión hacia dónde va la educación independientemente de los medios interactivos que estamos utilizando de las herramientas de aprendizaje remoto vivimos una época donde uno puede aprender a hacer ecuaciones diferenciales o puede aprender a hacer ecuaciones diferenciales o puede aprender a armar una bomba sin necesidad de ir a una escuela simplemente accediendo a youtube o sea con cómo debe de hacia dónde debe orientarse la educación para aprovechar mejor nuestras competencias o habilidades este en el futuro o para formar los 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 profesionistas que necesitan los sectores nosotros tenemos constantemente este comentarios de de las empresas del sector de caniente que nos dicen es que me hacen falta este alumnos o recién ingresados con ciertos skills con ciertas habilidades que a lo mejor en la en la educación tradicional no se tiene según tu visión hacia dónde va la educación hacia dónde debe ir orientar mira sin duda como lo dices tú hay hay un enfoque de competencias y yo te lo diría pues en una forma más esencial definitivamente tenemos que que irnos desde lo básico a lo complejo siempre y siempre partiendo de dejar muy fuerte todo lo que es el desarrollo de habilidades 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 para aprender entonces a veces veo y pues es grato que sí definitivamente los grandes ejes que que dictan las políticas educativas pues sabemos a nivel internacional y luego nos vienen a dar acá y a toda latinoamérica este seguramente se valen de de grandes y muy preparadas personas para crear esos nuevos currículum o nuevos propuestas educativas y sin embargo a veces se pierde un poco el piso con respecto a las habilidades esenciales yo lo veo veo porque bueno yo también he tenido la experiencia de revisar y vivir la la educación de seis hijos que tengo uno se graduó aquí en el tecno de monterrey tres se graduaron en la universidad de texas en austin otro está en la universidad en la texas tec en lubbock y otro está en la universidad de houston así es que para haber llegado ahí pues ya también me tocó pasar conocí toda la educación tal y como es en méxico que que tiene grandes beneficios este y en eeuu pues también he podido lograr comparar desde una educación de primero de primaria hasta doceavo en dónde se encuentran esas ventajas o desventajas de ambos sistemas y bueno pues sin duda en cualquier parte del mundo algo que no podemos perder de vista es la parte esencial te va a sorprender pero la parte esencial de la educación no son los conocimientos de ninguna materia la parte esencial de la educación es la motricidad gruesa la motricidad fina las habilidades de percepción la parte social y socio emocional y el lenguaje esa es esa es la base de la educación el problema es que las nuevas generaciones tienen carencia de eso así es tienen carencia de habilidades sociales básicas básicas para nuestra generación que 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 podíamos hablar por un teléfono normal las nuevas generaciones no pueden hablar por teléfono se traban justamente todos tenemos que asegurarnos que los primeros primero que nada hay que llegar a los padres ahora los padres si vieras cómo nos dicen nuestros directores o educadores que se preocupan de cómo está el padre sobreprotegiendo al hijo cómo está queriéndole dar todo y hacer todo al grado que se acercan algunas mamás al preescolar ahí en la rejita a veces para darle el lonche o la comida porque cree que su hijo pequeño de tres tres o cuatro años no va a comer bien si ella no se acerca entonces yo te hablo de la esencia y te hablo desde la perspectiva de educación he dado clases en todos los niveles he sido parte de ese convivio con los alumnos y pues además te puedo decir que sin ningún esfuerzo personal sin ninguna dedicación a mis hijos creo que si infundimos si buscamos en ellos el desarrollo de habilidades básicas y bueno también su entorno y las oportunidades también de yo siempre he pensado que se lo he dicho a mis hijos que cualquier hijo debería de poder cambiar una llanta guisar un huevo planchar una camisa son cosas básicas con las que nosotros creemos y ahora no se dan yo me enteré de un caso donde una mamá fue a hablar con el jefe de su hijo en su primer trabajo para reclamarle que le estaban exigiendo mucho obviamente en esa junta salió la mamá y salieron el hijo este para afuera y ya no regresaron a esa empresa pero o sea por qué llegó a ese punto o sea antes era impensable y tienes toda la razón esa sobre protección esa sobre protección que de repente queremos para nuestros hijos o que nos dejamos o sea llevar por eso le hacemos más daño que que digo no vamos a estar siempre cuidándolos hasta algún tiempo van a tener que enfrentar los problemas y en la medida de la preparación que tengan es como los van a poder este solventar y tiene mucha razón o sea hay que trabajar en la estructura y en los conocimientos básicos que debes de tener ahí me gustaría agregar porque has hablado de la práctica yo yo también a veces nos dicen bueno este que que trae edus park atrás y con qué convive la realidad es que los los grandes educadores tan prestigiados montessori peagetti cualquiera que podamos nombrar siempre han aportado y algunos han sido disruptivos en su momento pero finalmente cuando tú tomas de todos y luego vienes y lo lo embonas con la neurociencia pues todos tienen razón desde un punto de vista o de otro lo que trata de edus park es de ver holísticamente de forma muy completa cómo podemos contribuir con cualquier modelo educativo con cualquier circunstancia o enfoque que tenga la escuela pero dándoles flexibilidad pero a la vez contribuyendo mucho para formar o acelerar ese desarrollo neurológico ¿por qué? porque hay una edad de oro una edad de oro de aprendizaje de lenguaje y se le llaman periodos críticos para el aprendizaje o de lenguaje o de otras habilidades entonces definitivamente así nacimos nacimos pensando en en compartir a muchas familias a muchos niños maestros escuelas buenos recursos y programas sistematizados para lograr esto y sin embargo también como dices tú siempre creemos que al final de todo lo que podamos ofrecer como edus park los proyectos proyectos prácticos son los que redondean toda esa oportunidad porque si hay si es cierto que la experiencia sensorial es la primera que entra precisamente al cerebro de ahí hay conexiones y pues hay comunicación con áreas de lenguaje con áreas de razonamiento con áreas de creatividad de imaginación entonces todas las áreas y entre más impactamos al mismo tiempo es mejor pero también ya que brindamos los recursos damos como las excusas para generar proyectos y entonces esa es la esencia a la que en esa esencia veríamos el rol de los maestros en un rol donde tengan los recursos necesarios para luego planear situaciones didácticas o proyectos específicos y sobre todo que sean transversales ya como lo dices tú estamos en un mundo donde si hay mucha especialización por supuesto pero también es importante que la persona que vea con más la que tenga esa capacidad holística de visualizar al paciente por ejemplo pues es mucho más atinado que solamente estés viendo la especialidad específica que a la que te dedicaste porque a veces pierdes el todo por ver el detalle ¿no? entonces definitivamente nos parece de mucho valor un enfoque donde los proyectos son de alguna manera lo que pone en manos a la obra todo lo que el alumno ha recibido vamos a ponerlo en la práctica y además vamos a desarrollar muchas otras habilidades y no solamente la adquisición de conocimientos entonces la práctica para mí sea en preescolar o sea en universidad es lo que hace la diferencia y también así lo diría en cualquier en cualquier institución la institución que no va a mover todo este conocimiento y estas habilidades para desarrollar o concretar proyectos pues está perdiendo la oportunidad de de darle a los alumnos otro tipo de de alternativas y así es lo que yo te diría que veo positivo de lo que he visto en la educación en Estados Unidos que las universidades brindan mucha oportunidad de arremangarse las manos los ingenieros usan tornos usan equipos de corte mucha práctica van armando un carro solar y dejan a los maestros no pueden intervenir tienen que hacerlo todos los alumnos solo tienen asesoros y los los alumnos tienen que hasta recaudar los fondos para ver qué con qué fondos cuentan y decidir qué cambios le hacen al al carro solar para una competencia de la universidad y si no fue un carro solar fue una barca de concreto a ver quién avanza más o más rápido un determinado espacio de agua en una barca de concreto este y además con los alumnos adentro entonces ese tipo de cosas el modelo educativo es un ente vivo que tiene que estar evolucionando y se tiene que estar actualizando no 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 se puede dejar estático yo lo que veo es que ustedes han han innovado mucho en eso ustedes estaban preparados para la pandemia este ya desde hace algunos años este sí y bueno y ahorita estás estás en Estados Unidos o sea tienes tienes la experiencia la experiencia la experiencia de México y de Estados Unidos Estados Unidos son los reyes de la especialización ahí este están este se pintan solos para la especialización aunque he leído algunos libros que establecen que no que no tanto la especialización es el es el es el es la clave futura sino hay estudios que indican que si tú tienes diversidad puedes puede ser este diversidad de actividades o diversidad de habilidades este puede ser más bueno en cada una de esas habilidades este puede ser más bueno en cada una de esas habilidades eso ya lo va a ir determinando la la vida o el futuro Laura platícanos cómo cómo les ha ido ahora en la pandemia este cómo le va a eduspar pues mira si me permites te voy a permites te voy a compartir una pantalla me acabas de preguntar que cómo nos ha ido la pandemia y pues definitivamente ha sido un tiempo retador creo que ya estamos perfilándonos a al al momento que esperaba eduspar desde hace mucho tiempo que era un momento pues de aumentar nuestra presencia en más países y de tener mayor oportunidad de servir a a colegios tanto la educación privada como la educación privada como la educación privada como pública y pues si en efecto te dijimos que nacimos con un con una orientación internacional pensando en que tarde o temprano la tecnología y la forma en que la habíamos nosotros desarrollado iba a brindar este beneficio fuera de de fronteras o sin fronteras y pues ya llegó ese momento te de decir que eduspar nació voy a mostrarte desde desde principios les comento que que estas este este podcast está en un en un modelo remoto es el yo creo que es el primero que 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 estamos haciendo en forma remota este este ahora sí que estamos aprovechando la tecnología que tenemos exacto y te lo agradezco porque en realidad pues no me era posible estar en persona mira esto es lo que quiero compartir ahora sí para decirte cómo nos ha ido en la pandemia me gustaría iniciar diciéndote cómo nos fue antes de la pandemia lo que ves en mi pantalla son una diversa colección de recursos que fuimos construyendo a través de estos años y con lo cual hemos atendido colegios pero sin necesidad del internet el colegio simplemente abría con un clic ese icono decía que si si era un proveedor conocido y ya de pronto tenía su programa que era para todo el ciclo escolar nuestra metodología está basada en que cada requieres de 7 a 10 días pues la exploración de un nuevo conocimiento el desarrollo de una nueva habilidad entonces brindábamos temáticas para nuestro programa de lectura los las cuales cambiamos cada dos semanas así es que con esto cubrimos un año escolar así es que un maestro podría estar en la séptima quincena y estar viendo ropa de invierno o bien podríamos mostrarte que por ejemplo en la quincena 15 en la quince perdón en la quincena 13 está viendo el supermercado o en la quincena 9 está viendo vida sana entonces siempre estos materiales están por quincenas les ofrecíamos un recurso para los 10 días que iban a ver el alumno hola el año tiene cuatro estaciones que te quiero mostrar aquí está la metodología aquí está el curso diciembre es frío llega el invierno blanca la nieve se acerca ya pues ya oyes el ritmo hoy es esos cuatro tiempos y empezábamos primavera muchas técnicas variadas a repasar el vocabulario teníamos sinónimo calor teníamos flashcard tenemos aquí está un sinónimo estación temporada con mucha atención tenemos una característica nuestro material siempre va rápido y además tiene una serie de atributos todavía más rápido primavera ¿por qué esto? porque sabemos cómo funciona el hemisferio derecho sabemos cómo todo esto se va a de alguna forma va a provocar conexiones a diferentes áreas calor y el alumno va a recuperar ahí simplemente ve una imagen algunos rasgos recupera luego las actividades nos permitían brindarles material de cuerno de trabajo los vocabularios verano primavera podíamos configurarle cambiar el orden quitar la voz hacer una serie de cosas y además así como ves este material podría yo enseñarte otro que corresponde al equivalente pero en inglés entonces tanto aprender a leer en español como en inglés desarrollar vocabulario escuchar una pronunciación perfecta ahora te abro seasons of the year y escuchas seasons of the year ahí está la pronunciación ahí está el vocabulario spring winter win entonces desde aquí spring ya el maestro desde hace años tenía opciones interactivas para para escuchar para mover para hacer una oración esto todo esto lo tenía pero era fuera de línea las actividades nos encanta mostrarte un cuaderno donde haces un clic y escucha la instrucción así es que a los maestros también les facilitábamos pues tener algo y escuchamos las palabras autumn y esto por ejemplo está trabajando en un en un pizarrón interactivo en el salón o cada uno de los alumnos lo lo siguen en un dispositivo o cómo cómo funciona todo esto que ves aquí nosotros lo brindamos precisamente para que el maestro a nivel grupal diera su clase entonces tenía contenido para todos los días del año escolar y las clases están prediseñadas a 25 o 30 minutos pero los materiales no te pasan de dos tres cuatro minutos y por eso tienes oportunidad de abrir todo esto y empezar a jugar y hacer una serie de oportunidades y si te equivocas pues no va a funcionar verdad entonces lo que te lo que me preguntas fue variando el maestro usaba esto a nivel grupal y no necesita un pizarrón interactivo al principio se usaron proyección a televisiones y los niños venían y tomaban el mouse y contestaban y el grupo completo aportaba otro niño señalaba dónde estaba la imagen a perfecto luego se le pelearon por pasar exacto era un encanto para ellos estar en esto y luego aparte de esto eh vinieron los pizarrones interactivos pues fueron una innovación claro que son una belleza al tener el pizarrón más nuestro recurso pero no es indispensable luego vino la necesidad de que oye pero yo lo quiero en español y en inglés aquí está matemática artes y ciencia en inglés hago un clic y está todo en español entonces abro matemáticas abro los números y empiezo con tan una luna en la laguna y si lo quiero en inglés canto en inglés no son traducciones son adaptaciones pero así como tengo canciones tengo juegos tengo una serie de material interactivo y la maestra pues de forma muy grata le presentaba a sus alumnos todas estas posibilidades así es que fue grupal primero en televisión luego con proyector a paredes a pintarrones luego a pizarrones electrónicos y como dices bueno la evolución luego dimos USBs USBs que son eh plug and play las colocas y abres el programa y te lo puedes llevar a cualquier lado de tal forma que si la maestra eh tenía un muchos grupos que atender con una misma podía atender todo y esto es revolucionario hasta para los maestros no porque era era típico que el maestro se iba a su casa y se ponía a recortar el material de apoyo que iba a necesitar la siguiente clase bueno los maestros creativos siguen haciendo maravillas con eduspar porque eduspar no los está limitando pero por ejemplo el tema del espacio nosotros nos encanta de verdad el constructivismo pero que pasa pues al constructivismo a veces no le gusta la tecnología pero la tecnología desarrolla una la imaginación en forma exponencial entonces el niño ve esta película y pones al niño en una ocasión donde de pronto ya estás en español este de pronto ves que ya están cantando y ya saben o sea aquí no hay hay para todos y además como bien dijiste bueno qué pasó con eduspar pues todos estos años dimos eduspar para todo tipo de servimos todo tipo de necesidades servimos la pero siempre el día a día del maestro no era un recurso para jugar en el en el la sala de computación era un recurso donde si tú vas a ver lenguaje y comunicación o pensamiento matemático todo estaba a la vuelta de un clic y además fuimos promotores tenemos el mejor programa de música que te puedas encontrar para preescolar hecho por profesionales de la música pero con nuestra metodología y además con nuestra cantidad de animación entonces tú quieres aprender el ritmo de las palabras el sonido aquí tenemos sólo una probadita yo te quería decir que en estos años pues todas estas innovaciones nos merecieron premios como tecno sadiat y el y ser finalistas del premio nacional de tecnología sin embargo pues nada es suficiente cuando llega la pandemia y eduspar ya había empezado en el proceso de migrarnos a una solución online ¿por qué no la teníamos? porque realmente habíamos nacido en flash y era muy costosa la migración por otro lado nuestros colegios y clientes realmente apreciaban de eduspar la facilidad de su tecnología y que no requería internet y veíamos todos los trastornos que le trajeron a las editoriales introducir en 2014 plataformas muchas de ellas tuvieron hasta pérdidas y cuantiosas hasta quebraron ¿por qué? porque los colegios no alcanzaban a usar adecuadamente el internet daban muchos recursos y no los lograban descubrir todos luego abrían los recursos y el internet les impedía ver un video ya no digas un interactivo no podían abrir ni siquiera un video en esos años de 2014 entonces ¿qué pasó? que realmente nosotros decidimos ya entrar al mercado online en el 2017 dijimos ya es tiempo porque flash no va a durar y entonces en 2017 exploramos y realmente te voy a decir que exploramos 6 plataformas hicimos pruebas en 3 de ellas hasta que finalmente encontramos pues caminos óptimos para brindar esto y fue cuando nos certificamos en Texas Education Agency entonces te voy a mostrar ahora precisamente lo que estás viendo en pantalla es la plataforma eduspar que ahorita si yo te muestro lo que tiene aprobado Texas Education Agency es precisamente el preescolar bilingüe 18 lecciones aquí están donde cada una de ellas tanto en inglés como en español yo les brindo cada quincena los recursos para lenguaje y comunicación para ciencias, matemáticas, música, incluso habilidades de arte y motricidad entonces ¿qué les brindo en esto? nuestra migración a plataforma pues si requirió ya usar otros lenguajes y una plataforma muy amigable que les permita desde conocer al alumno si realmente conoce o no estas palabras a las que va a ser expuesto estos contenidos o estos conocimientos entonces pues se usa mucho el pre-test escucha con atención y selecciona la imagen correcta selecciona la imagen que representa maestra entonces aquí podemos ver si el niño ya conoce o no conoce ciertas palabras les presentamos después nuestros videos, nuestros juegos de memoria y de asociar y cuadernos de trabajo pero además le damos a la maestra la opción acá te voy a mostrar de la derecha aquí estamos hablando de preescolar o ya es primaria esto es preescolar esto es preescolar lo que te estoy enseñando le damos la opción a los maestros de que ellos puedan dar, ocultar o no el contenido y más allá de eso tener una plataforma que puedan transformar en 40 idiomas para que si los padres tienen otro idioma en casa esto es muy común en los Estados Unidos pues escojan el idioma en el que quieren ver no nuestro contenido sino los tags de la plataforma entonces de esta manera si yo abro otra vez el recurso aquí dice el maestro puede asignar dejarlo obligatorio o no puede ocultar el recurso y no ponerlo como obligatorio estas ya son decisiones ¿esto ya se lo llevan a casa? claro, ahorita ya lo que estás viendo no hay que llevárselo esto está en la nube esto está en todo el mundo y los alumnos pueden continuar practicando en su casa exacto tan encantadores es esta forma que ahorita te muestro bueno, estas son las 18 lecciones para el preescolar y como te digo tienen formas de seleccionar canciones o videos y además actividades interactivas en matemáticas por ejemplo entonces el alumno escucha di cuántos puntos tiene cada dominó arrastra a la Catarina con el mismo número y si te equivocas o tienes la pregunta correcta tú al final de completar tus cinco lecciones dices terminado y tienes una retroalimentación inmediata pero aparte el maestro tiene aquí toda la retroalimentación y te voy a decir ya no te voy a enseñar qué está pasando en Estados Unidos te voy a enseñar qué está pasando en los colegios que usan EduSpark ahora sí qué ha pasado en EduSpark en estos dos años pues gracias a empezar a explorar esta situación pues tuvimos la oportunidad de de migrar a todos nuestros colegios desde hace un año el año completo escolar que acaba de terminar ellos trabajaron dentro de plataforma y algo impresionante es cómo lograron en dos semanas casi todos les tomó un mes a mes y medio cómo lograron asegurarse que sus padres lograran entrar a estas plataformas que pudieran nada más guiar al niño a que las pudiera usar ellos a distancia tenían sus clases diarias te voy a mostrar una clase real y aquí vas a ver cómo de pronto la maestra acá arriba en su calendario programaba sus clases dice aquí clase de lector el alumno nada más hacía un clic y entraba a su clase y luego cuando tú ves qué qué materias daba esta maestra en particular daba español en segundo grado de kinder son niños de cuatro años y apoyaba a la maestra de inglés entonces aquí vas a ver nuestro programa de lectura con sus 18 temas aquí están sus 18 temas cada uno tiene siempre los mismos recursos son nueve recursos y al terminar la última lección sigue habiendo los mismos entonces ellos se familiarizan en el uso a la maestra le damos videos guías le damos horas de capacitación inicial le damos guías que cualquier cosa que tenga alguna duda vuelve aquí a entrar revisa su guía y en su guía pues no solamente le hablamos de nuestro programa y de nuestros fundamentos sino también de qué contiene qué se va a encontrar cómo se opera cada elemento y al final nuevamente tiene toda nuestra sugerencias metodológicas y principios de neuroeducación una vez que tiene esto no hombre me encanta ver esos ojos que se te abren grandes porque esto pues esto es para niños de cuatro años Juan Carlos imagínate que tenemos cubierto toda la educación básica con este mismo concepto aquí están los me llama la atención que tú empezaste en en fresco y luego y luego primaria así es bueno te voy a explicar la razón la secundaria también bueno te voy a explicar la razón y nada más para no salirme de este fragmento además algo que todos los maestros quieren es su planeación prácticamente nosotros les damos una planeación básica y a ellas la pueden complementar porque el maestro lo que menos debe hacer es una función administrativa él tiene que hacer la gestión de guiar al alumno al aprendizaje entonces nosotros le damos todos los recursos como viste y antes de contestarte muy particularmente por qué empezamos en preescolar quiero que veas que ahorita el maestro y los alumnos que tienen esto más más la oportunidad de estar en video comunicarse tener chats y demás el maestro abre su libro de calificaciones niños de cuatro años recuerda y aquí ve qué han hecho con EduSpark aquí ve los promedios aquí ve cada recurso que le hemos dado tiene un determinado valor y aquí está fíjate lo que trabajaron los niños de cuatro años estás viendo días bueno aquí estás viendo cada recurso en lo que ellos entraron cada vez que ellos hacen un recurso la maestra puede mandar un mensaje de acuerdo a lo que ella recibió y notó les puede agregar pequeños stickers bien lindos y luego la maestra se va a la parte superior saca la gráfica de desempeño porque estos alumnos se desempeñan así porque el 99% de los alumnos aprende a leer oportunamente porque estamos haciendo un desarrollo de lenguaje vamos a decir incesante cada día del año escolar por todo el año y la maestra recibe reportes aquí los puede abrir y descargar no lo voy a hacer obviamente y además si ves donde dice estudiantes la maestra tiene todo su grupo qué progreso qué puntuación tuvieron cuánto tiempo entraron a plataforma y si escoge a alguno de ellos cualquiera ves a tu derecha y ves calificaciones una por una de los recursos que tuvimos que hicieron con OSPAR finalización qué hizo o qué dejó de hacer y esto lo más sorprendente la actividad de cada día qué hizo el jueves 10 de septiembre el 17 el 23 y así todo el año entonces la maestra tiene en todo momento la forma de decir a ver creo que es necesario comunicarme con este alumno voy a mandarle un mensaje voy a decirle a los papás algo específico y desde aquí puede tiene todo un editor de contenido puede mandarle mensajes de voz puede mensaje hacer la grabación de un audio puede citar en una videoconferencia en Teams Google Meets o Zoom o puede mandar una tarea específica o una liga a repasar algo específico pero más allá de eso puede reconocerle puede decirle a este alumno que fue por este mes el que hizo el mejor desempeño o mejoró sus resultados lo guardo y lo mando entonces en pocas palabras tenemos la mejor plataforma de universidades a nivel mundial adaptada para los niños desde preescolar y con una funcionalidad y facilidad como la que acabas de ver así es que ¿por qué empezamos en preescolar? porque es la edad de oro para el desarrollo neurológico y no queremos desaprovechar que todo el niño tenga oportunidad y de verdad al desarrollar las habilidades básicas como los he dicho toda la parte motriz la sensorialidad la sociabilidad la parte emocional el disfrutar el jugar el tener interacción con los niños y aparte estarle desarrollando ciencias nosotros desde que nacimos enseñamos las ciencias a nivel de lo más riguroso aún de niños de preescolar les hablamos del Big Bang les hablamos de las galaxias les hemos hablado de la célula y de los reinos y les hemos hablado de toda la historia desde la prehistoria desde el origen del hombre la prehistoria y todas las etapas la antigüedad la edad media la historia moderna y la contemporánea nada más que lo sabemos transmitir a base de canciones material interactivo y por qué y por qué después volvemos aburrida en la educación vas a ver que siempre nos dicen nos dicen nuestros colegios ya tengo que subir a primaria de USPAR porque los papás se quejan tanto de que vuelvan a un libro a un libro pues no decirlo los libros son muy valiosos pero nos volvemos aburridos yo digo que son insuficientes y a veces aburridos el libro es emocionante el libro es lo mejor cuando el niño en realidad es expuesto y es motivado a descubrir y a tener un lenguaje amplio a poder dialogar y platicar cuando le enseñaron a disfrutar un libro cuando le enseñaron a leer y a disfrutar un libro pero cuando toda la educación está basada en un libro y hay limitaciones de lectura hay incompetencias en desarrollo básico del lenguaje hay falta de habilidad en las habilidades básicas el niño no puede comparar el niño no puede clasificar y ya lo quieren que esté no sé haciendo álgebra entonces realmente nosotros nos aseguramos de construir sólidas bases oye Laura pues muchísimas felicidades que bárbaro porque es impresionante lo que han hecho estamos hablando de transformación digital para 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 el sector educativo este y definitivamente en esta época es algo muy muy importante y necesario ya ya por último quería preguntarte Laura para ti que ha sido la que ha sido la canieti qué experiencia nos puedes compartir gracias mira sin duda en todos los ámbitos necesitamos la sociabilidad es alguna característica del ser humano y que las empresas tengamos una organización que reúna empresas con necesidades y afinidades para servir mejor a la comunidad pues siempre es útil creo que ustedes se han dado a la tarea de ser proactivos de buscar promover a las empresas de estar atentos a esas necesidades porque en efecto pues creo que tuvimos la oportunidad de reaccionar a tiempo y brindar todos estos servicios y no solo sobrevivir sino ahorita tener una amplia cartera y con buena perspectiva de crecimiento pero creo que ustedes están difundiendo a través de diferentes eventos que organizan las vamos a decir que las los productos y soluciones que tenemos los socios nos dan a conocer hacen también networking entre nosotros las empresas de la organización digo de la asociación este Canieti pero a la vez han buscado y han estado pues haciendo presencia para que seamos escuchados pues ante otros organizaciones gubernamentales y yo creo que sin duda yo a ti ahora agradezco esta oportunidad porque normalmente las empresas mexicanas no tendíamos mucho al apoyo entre entre pares de las empresas yo creo que ahorita si se está logrando una un frente común una cara que nos represente a todos te lo agradecemos Juan Carlos y además pues todas esas oportunidades o ventanas y yo también invito a todos creo que esa esa sí es una gran diferencia con el mercado de los Estados Unidos el networking y las oportunidades reales de apoyar a otro cuando tienes la oportunidad de hacerlo se vive muy se vive día a día en los Estados Unidos y yo creo que aquí como decían pues hay que quitarnos esa imagen donde no queremos que ningún cangrejo salga de la cubeta y todos prefieren bajarlo al otro en verdad yo creo que hay que reconocer yo te lo digo la calidad y la capacidad del empresario mexicano la calidad y la capacidad del del profesionista de las tecnologías de la información es muy alta y en los Estados Unidos está muy carente entonces ¿qué podemos hacer? definitivamente tenemos que acercarnos a los clusters de clusters y de asociaciones que necesiten toda tu la vinculación de todas las empresas que tú representas es un mundo ahorita te digo que hay una oportunidad de oro precisamente en Austin, Texas llegaron Tesla llegó Samsung llegó Oracle llegó Google y no acaban de llegar ha crecido la ciudad en costos y en todo tipo de de mercados más de un 50% los precios al alza no hay casas todos los empleos las personas están cambiando de un empleo al otro porque las oportunidades son grandes entonces no se trata de decir yo no tengo esa oportunidad no se trata de construir ahorita tienes que construir enlaces directos a todos esos monstruos que no solo están en Austin están repartidos en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos y somos el socio ideal para ellos y realmente créeme les faltan ingenieros hay una carencia total y lo ves porque porque ya se metieron cuatro monstruos en un periodo de tres o cuatro años al mismo tiempo y ya se acabaron a toda la masa crítica están tratando de importar y la ventaja es que los mexicanos somos multifuncionales y los americanos como que son muy específicos que era algo de lo que platicábamos antes sin duda tenemos muchísimas muestras de ese talento y si de veras yo te digo que algo con lo que vivimos día a día en los hispanos que estamos en Estados Unidos es reconocer que el hispano es todólogo tiene una visión transversal tiene una visión del todo y eso te hace muy diferente esa capacidad de sociabilidad esa capacidad de resolución de problemas a veces allá ese es el inconveniente que tienen los alumnos se vuelven como muy especializados la gente es poco conversadora poco comunicativa este así es que aprovechemos vamos vamos a trabajar en eso Laura te agradezco mucho que hayas compartido la lo que está haciendo Edus Park la verdad felicidades es impresionante todo lo que están haciendo y lo que están aportando a la educación este muchas gracias por aceptar esta invitación ya se nos fue la hora ya en 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 este podcast este te agradezco mucho tu presencia este Laura la cámara está a las órdenes para para hacer networking para generar más negocio y para desarrollar los sectores que tenemos te lo agradezco a ti también y a tu equipo enhorabuena que sigan estas estos diálogos y que muchísima gente se beneficie de todas las empresas que formamos parte de la Canieti porque tenemos mucho que dar para todo México y particularmente gracias por la oportunidad sé que México necesita esto que hemos innovado y que hemos renovado y relanzado con tal éxito que de verdad estamos a tiempo para que cualquiera usuario nos busque aquí están nuestros datos de contacto te agradecemos muchísimo alcalce vamos a dejar los datos de contacto para que cualquiera te pueda contactar muchísimas gracias por su por su este por acceder a nuestro canal les pido que compartan el podcast si no les gusta no diga nada y suscríbanse por favor hasta luego muchas gracias hasta luego Juan Carlos Chau